Me encontraste o te encontré, no sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo, si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo, que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidí, tanta gente y al final estás aquí Aquí, conmigo para siempre La vida me ha enseñado con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor me hace tanto bien Mírame 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 Mírame